21 municipalidades distritales junto con la municipalidad provincial de Ayabaca firmaron un convenio con el gobierno regional para incluir dentro de sus jurisdicciones el sistema regional de la primera infancia, que beneficiará a los niños de 0 a 5 años en las zonas más pobres de la región, así lo indicó el gerente de desarrollo social del gobierno regional Tomás Flores. Donde tanto el gobierno regional como 21 municipalidades distritales y una municipalidad provincial, que es la municipalidad provincial de Ayabaca se comprometen puntualmente a realizar acciones, pero también a disponer de un presupuesto para fortalecer las intervenciones que se están dando dentro de su jurisdicción y su territorio. Por su parte, el presidente regional Javier Adkins señaló que en el 2013 se incrementó a 680 millones de soles el presupuesto para los diferentes programas sociales de primera infancia en Piura. Sin embargo, los índices de desnutrición crónica y anemia, lejos de disminuir o mantenerse, aumentaron. Y es a comenzar a promover esos cambios en la alimentación de los niños. Un niño de un año o dos años no puede comer igual que un adulto de 20, 30 o 40 años. Tiene que haber esa alimentación diferenciada, nutritiva, que promueva esa buena alimentación para que sea un niño sano. Entonces tenemos que ir ahora a los hábitos de consumo en las diferentes familias. Las municipalidades distritales se comprometieron a apoyar a los puestos de salud con infraestructura con la finalidad de que el personal médico salga a buscar a las madres y los niños y puedan beneficiarse con el programa.